Las formas que nos han recibido y tratado durante esta breve visita, hemos hecho muy buenos amigos y a ustedes por acompañarnos en este momento y poder compartir con nosotros la experiencia de esta asociación, la breve experiencia de esta asociación que recién comienza a caminar, recién estamos teniendo ya la figura legal en la que nos presenta, así que recién estamos dando los primeros pasos. Después Juan Manuel les va a contar cómo se generó esta asociación, pero desde el punto de vista de la Fundación Argeninta, se llama así porque fue formada por el INDA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina, que es un organismo público que realiza investigación y transferencia, asesoramiento tecnológico a los productores agropecuarios de todos los niveles y tratos de producción. Así que el INDA en su momento generó una fundación que de alguna manera colabora con el INDA, está administrando algunos proyectos internacionales y fondos del sector público, pero fundamentalmente realiza una tarea de tipo social, un aporte a la comunidad, a la comunidad vinculada con el sector agropecuario, en el sector de la producción y la transformación de alimentos. Así que bueno, hace años que venimos tratando de unir lo que es la producción primaria de alimentos con el consumo, con el consumidor, con el A, para que los consumidores... ...en todo este camino que vimos encontrando, todos los aliados, porque el INDA no va a compartir los objetivos, seguramente todos los compartimos porque estamos buscando el desarrollo. Así que en el camino nos fuimos dando cuenta que la gastronomía era un factor importantísimo, un medio para poder hacer conocer los productos regionales en las grandes ciudades. Así como el camino que han desarrollado ustedes, en especial el conservatorio agronómico, pero digamos nosotros ya veníamos haciendo nuestra propia experiencia con mucho esfuerzo. Así que también nos dimos cuenta que los productos, los mercados, la gastronomía, tenían un vínculo muy fuerte con el turismo. El turismo es una de las fuentes más importantes del desarrollo. Así que íbamos integrando todo esto a la Claudia, les va a contar mejor lo que es el programa del territorio al plato. Pero yo quiero anticiparme un poquito a lo que va a decir Juan Manuel. Para contarles esto, hace dos años se hizo un foro de alimentos y cocinas regionales de las Américas en Buenos Aires, que así ocurrieron representantes de más de 10 países y se decidió hacer una asociación. Y la asociación tiene sede en Buenos Aires, en la Argentina. Lo que yo quiero transmitirle, que ustedes dirán, siendo México, teniendo tanta experiencia en este tema, ¿por qué no en México? Yo creo que por un lado fue la generosidad de los, especialmente de las autoridades conservatorias, y también de los participantes mexicanos en ese foro, pero a lo menos la visión estratégica de que si hubiera sido México teniendo tanta experiencia, es probable que los demás países les hubiera resultado más difícil integrarse. En cambio, entiendo que esta decisión de que sea Argentina la sede, integra a Argentina y muchos otros países de la región. nos permite a los demás integramos mejor. Pero que tenga sede en la Argentina no significa que es nuestro. O sea, es nuestro en el sentido de que es de todos nosotros. Lo que estamos haciendo en este momento, tratando de difundir la existencia, los objetivos de la asociación, e invitamos a todos a sumarse, porque es un emprendimiento conjunto. Probablemente que menos lo necesitas en México, pero de esta forma siempre encontramos, hemos encontrado con el rector de la universidad que tenemos problemas muy parecidos, situaciones muy similares a pesar de la distancia, las diferencias culturales y de hábitos. Tenemos problemas muy parecidos y seguramente podemos ayudarnos mutuamente. Así que, bueno, es por eso que estamos aquí tratando de transmitir los objetivos de la asociación e invitándolos a sumarse, porque si no lo hacemos todos juntos, es una tarea realmente muy difícil de llevarla en la asociación. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería transmitirles. Y ya, aquí en el espacio Sergio, a Juan Manuel, para que les cuente mejor. Gracias. Gracias, Hugo. ¿Se escuchan bien? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ante todo, quisiera tomarme un segundo para hacer una apreciación personal. Es la primera vez que visito México. Y realmente, además de agradecer la hospitalidad de todos los mexicanos y de los diferentes estamentos que nos han recibido, como foráneos de este lugar, decirles que tienen un país maravilloso, que ustedes hacen a ese país maravilloso, son una gente mágica realmente, pero son pueblos mágicos porque están hechos de gente mágica. La verdad que nos vamos, al menos en lo personal, con el corazón lleno. Los ojos, tal vez ampullados, de tanta belleza que hemos visto. Y la verdad que no quería dejar de decirlo porque es el último momento que compartimos con los mexicanos. Y me parece que es bueno cuando alguien de afuera también dice lo que ve. Y a veces los estereotipos de país que trascienden las fronteras y son las opiniones públicas de los externos, es muy diferente de cuando uno visita un país que interpreta la cultura, el sentir de su gente. Y la verdad que ha sido maravillosa la experiencia. En segundo término, también darles un mensaje como joven a los jóvenes que están aquí, que muchas veces los jóvenes pensamos y nos preguntamos en qué podemos ser protagonistas, si la historia pareciera que ya está escrita por un reto. Y siempre hay nuevos proyectos. Y la verdad que es que los jóvenes, en el año de este proyecto, también animarnos a todos a que formen parte de la asociación, o al menos se entiende de qué se trata. Hoy vamos a dar un pequeño caminazo. Pero es un tema apasionante para que los jóvenes también tomen su trabajo. Y como bien le pongo, contándoles un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hugo les habló de un foro. El foro fue en el 2017 en Buenos Aires. Es esta gran foto de familia. Ya el foro nació con un espíritu y vamos a dar una manera integral en cuanto a no solo un libro, sino a las memorias de este foro. Ahí van a ver un poco el espíritu que inundó esas dos jornadas hermosas en las que compartimos experiencias en diferentes países. Les vamos a dejar este material para que lo puedan descargar. Y también, de alguna manera, saber qué sucedió esos días en Buenos Aires donde nos pusimos a hablar de manera continental de este tema. Luego que sucedió el foro, hubo un encuentro posterior aquí en México ese mismo año, en octubre, donde se terminó de dar el formato a lo que íbamos a crear. Verdaderamente era una creación. Y ahí fue donde luego accionamos en Buenos Aires todas las tareas administrativas y legales para tener constituida jurídicamente la asociación. Hoy ya eso ya sucedió. Te vamos a mostrar. Estos son algunos de los socios fundadores. Son 22 socios fundadores, muchos de ellos de Argentina, también Sergio Rodríguez, y Gloria a los Temporales de México, y Sonia Serna de Colombia, junto con Teresita O'Hara de Paraguay. Por supuesto que las adhesiones a la fundación fueron de muchos otros países, pero por cuestiones de poder y de generar los trámites de la firma, solamente algunos pudieron cumplir con los plazos para representarse como socios fundadores, pero ahora estamos en una etapa de que muy sencillamente, quien quiera formar parte, sea persona física o sea persona jurídica, compre una simple planilla para tener los datos y el perfil de cada socio, y lo incorporamos al funcionamiento de la asociación. En este momento, un nacional, porque aunque estemos hechos jurídicamente, nos falta aún la construcción de los contenidos, de los programas, en los cuales ya estamos trabajando, y Claudia les va a poder contar acerca de esto, pero por supuesto, cuanto más aportes y más visiones puedan alimentar este proyecto, creemos que mejor va a ser el producto que podemos obtener. En este año, que lleva constituida prácticamente la asociación, ya tuvimos una presentación al entero de la que asistimos hoy en Madrid, en la Férea Internacional del Turismo, donde Sergio, Juan Alberto y Horacio Repunchi, que es el tesorero, que pertenece a la Cámara Argentina del Turismo, y hoy no puede estar presente aquí, presentamos también los objetivos y las acciones de la Fundación Tierra. Y ahora, es un poco lo que venimos a hacer a México, y también a tomar las inquietudes y los aportes que ustedes puedan daros. De manera sintética, estos son nuestros objetivos fundacionales, que por supuesto, con el correr del tiempo y en la medida que vayamos generando acciones, seguramente se van a ir adecuando a las necesidades que vayamos viendo, pero fundamentalmente el objetivo de promover el desarrollo de los sistemas alimentarios, tradicionales y regionales, fomentar la integración de las cadenas de valor, con especial énfasis en el turismo y la gastronomía, valorizar y promover los alimentos regionales, y fomentar la infraestructuralidad entre los países de América, que creo que es objetivo con este viaje, que en parte ya lo estamos cumpliendo y estamos pensando próximos viajes a otros países, porque verdaderamente el encuentro físico y personal genera muchos beneficios, aunque podamos comunicarnos por otras vías que la modernidad nos ofrece. Y por último, contarles las acciones para cumplir estos objetivos, ahí tenemos algunas de ellas, pero que seguramente también se van a modificar con el correr del tiempo y con el plan estratégico que finalmente la asociación lleva adelante, seguramente a partir de la innovación. En todas las vías, hay que estar nuestro correo electrónico, si alguien hoy no se anima a participar, dando sus opiniones, o con el tiempo, luego de leer el libro, quiera hacer algún aporte, pueden escribirnos a ese mail, donde también vamos a contestarnos cuáles son los requisitos para asociarse y a seguir entonces en contacto con los interesados. Y hasta aquí llegó la parte formal para que pudieran tener un marco muy, muy rápido de lo que es y lo que atira a hacer la asociación. Muchas gracias. Entonces yo me voy a permitir iniciar el conversatorio propiamente, ya no sabemos lo que hacemos, etcétera, que va a ser una velocidad ya de dinero, y si nos lanzamos una pregunta, primero a Claudia, después a Juan Alberto, ¿Por qué tengo que pensar en la producción alimentaria si yo vuelvo a la chile? No me importa de dónde vengan las comidas, sino que me importa eso sin hablar bien. ¿Por qué es necesario que reflexionar en ese sentido? Bueno, buenos días, gracias Sergio por la pregunta, aunque parezca redundante, yo también quiero agradecer a todos nuestros argentinos en México. Vengo en México hace unos cuantos años ya, y tengo muchos amigos y amigas. Bueno, este es un país maravilloso y cada vez que vemos es impresionante porque pienso que ya entendí todo y no, no entendí nada. Siempre tengo que ponerme a repensar las cosas que veo. En este viaje que venimos desde México, Ciudad de México hasta el Pacífico, hemos visto muchas realidades desde todos los puntos de vista social, cultural y productivas, y la verdad que es un gran aprendizaje para mí. Así que bueno, voy a contestar la pregunta y todas las cosas que me dijeron ustedes que tenía que decir. Me ha sido mucho feliz. Hay nadie en algún momento que dijo que somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos en el momento que Sabareño dijo o lo escribió hace muchos años, introduciendo la fisiología del gusto a la intelectualidad, a la filosofía, a las letras, hablando del comer en las letras. Nos dejó una reflexión importante, ¿no? Somos lo que comemos químicamente por las moléculas que introducimos en nuestro cuerpo. Somos lo que comemos porque cuando decidimos consumir algo tomamos una decisión sobre toda la cadena y decir, vamos a decidir dónde compramos lo que vamos a cocinar o lo que vamos a consumir en un restaurante. ¿Qué restaurante vamos? ¿Dónde se compran los productos? ¿Qué se cocina? ¿Cómo se cocina? ¿Quiénes son los productores que han hecho en el campo esa producción? ¿Cuánto viajó esa producción? ¿Cuánto dio un carbono al almuerzo de abanquillones? Muchas cosas que hacen a la complejidad del hecho y el acto de comer. Esa complejidad que se ve manifestada porque en el Foro de Buenos Aires y en todos los foros en los que participamos hay una multidisciplinariedad trans e intradisciplinaria que va desde la comunicación hasta la producción y la tecnología de la producción y cómo hacemos para que un producto del campo no lo abata en los insectos y cómo mejoramos una semilla hasta cómo en una cocina se trabaja con los modos de temperatura en un horno más tiempo o menos tiempo se abre. Siempre pienso que en algún momento la cocina y la agricultura estuvieron cerca. Como soy mujer me gusta pensar que era una mujer la que tenía esos dos saberes. el saber de cocinar y el de elegir las semillas de las plantas que más le gustaban cuando cocinaba y replantar y sembrar esas semillas y así empezó la selección genética y que en esto que les digo de la gran complejidad estos dos caminos de la agricultura y la cocina se fueron separando pero no están separados están absolutamente juntos porque no se puede cocinar sin productos y no tiene ningún sentido producir alimentos si no se van a consumir a cocinar y para consumirlos hay que pasarlos por la cocina, ¿no? Y si bien la cocina es ese lugar donde nosotros pensamos transformamos los alimentos la cocina también es un gran reservorio cultural de los pueblos que vuelve a la agricultura, ¿no? Entonces me parece que este tema es un tema muy importante que tiene que ver con la soberanía que tiene que ver con el desarrollo territorial y que tiene que ver con cómo mejoramos nuestra calidad de vida cómo luchamos contra cuáles son estrategias de lucha contra la pobreza Así que la verdad que es un nivel de la complejidad enorme cada uno de nosotros saca un pedacito mínimo de esto porque es imposible abarcar todo y acá si hay estudiantes de cocina y de turismo y de actores culturales también dediculados a todos los ámbitos periodistas, turismo como bueno me parece que la reflexión que yo haría es ¿cuál es qué responsabilidad la de cada uno de nosotros en nuestros estudios en nuestro quehacer cotidiano académico o técnico o el que sea que contribuye a que se viva mejor desde el lugar del que vivimos creo que México eso lo tiene bastante claro no es una casualidad que el Conservatorio de la Cultura Astronómica de México haya logrado a través de la doctora Gloria López Morales y todo el equipo de gente muy sábia que la acompaña poner a la cocina en un ámbito internacional como es el de la UNESCO y darle el grado de patrimonio cultural y material que logró que yo al conservatorio muchos años hacerlo porque parece que la comida es una cosa que está en más que en la cultura entonces ponerlo ahí desde 2008 es una cosa muy muy importante es muy importante para toda América o sea que México hizo algo fundamental para México pero que abrió una puerta América Latina muy muy grande hace me voy el tiempo me voy de las ramas me encanté quiero contar un dato para los que son estudiantes y jóvenes hace un mes se dieron en Buenos Aires los premios a la gastronomía los Fistibers que es una grande cosa interesante y hoy en día los indianes se está diciendo cuáles son los mejores restaurantes de cocina latinoamericana pero bueno quizás sí es una empresa que da este premio y fue muy interesante porque me tocó asistir en varias jornadas en una de la parte de repostería y postres había un cocinero español que dijo algo muy interesante lamentablemente que no recuerdo el nombre de él pero dijo algo que me pareció justo estamos acá en Sinaloa y que lo voy a tratar de contar lo más parecido a lo que él lo dijo él dijo más o menos así con todas las círculos de cocina se estudia la cocina francesa la cocina italiana y también la española últimamente porque son las primeras cocinas que se describieron y protocolizaron sus procesos fue bastante fácil protocolizarlos porque son pocos son lugares acotados cuando empecemos a protocolizar los saberes y los procesos de la cocina latinoamericana él dijo que en particular la mexicana vamos a tardar mucho más tiempo y vamos a dejar hacer Rua y empezar a utilizar otros saberes y mencionó algo que yo amo que es el agua chile entonces en este proceso de tener a la cocina y a los procesos y a los saberes culturales vinculados con la cocina me parece que estamos recién empezando así que es una gran responsabilidad de los agentes culturales del turismo también de la producción agropecuaria y de la cocina poner en valor esto que es América Latina y vincularnos todos en este proceso no lo podemos nadie lo puede hacer solo no se puede hacer solo desde la cocina no se puede hacer solo desde la producción agropecuaria ni desde la comunicación ni desde el turismo estas son cadenas de valor que para desnanzarlas tenemos que ponernos de acuerdo tenemos mucho para conversar bueno buenos días a todos gracias por estar para nosotros bueno como dijeron es un gusto estar aquí yo provengo del ámbito académico soy el director de un instituto superior que tiene la carta del turismo fundamentalmente nació formando recursos humanos en el turismo y después seguimos con hostelería gastronomía y organización de eventos que son las cuatro especialidades diferentes realmente nosotros a partir del foro que habló Juan Manuel que se realizó en 2017 en la ciudad de Buenos Aires todas las escuelas de gastronomía tuvimos un clic tuvimos un clic porque en el ámbito académico no estábamos acostumbrados de estar sentados en una mesa charlar discutir conversar con todos los actores de la cadena de valor realmente la interdisciplinariedad que se da en esta nueva institución que surge en la asociación de alimentos y cocinas regionales de las américas tiene esa gran fortaleza para nosotros para nuestra óptica desde el punto de vista académico estar en contacto con el productor estar en contacto con el cocinero estar en contacto con el funcionario público que fija las líneas de política que va a tener país la región la ciudad estar en contacto con la prensa estar en contacto con el consumidor realmente eso nos ha enriquecido mucho pero también nos hizo ver que teníamos que cambiar el camino nos hizo ver que teníamos que dejar de mirar a la cocina francesa como decía Claudia a la cocina europea y tener una mirada un poco más local revalorizando los productos y revalorizando a los cocineros tradicionales o a las cocineras populares todos los que estudian o la mayoría de los alumnos que estudian gastronomía piensan y tienen una mirada gourmet tienen una mirada en los productos que están fuera de la tierra a partir del momento en que nosotros empezamos a contactarnos con este grupo de gente que participa de toda la cadena de valor dijimos tenemos que cambiar el rumbo tenemos que cambiar la mirada y así fue como empezamos a trabajar un proyecto dentro de instituciones educativas que yo dirijo basado en cuatro ejes fundamentales esos cuatro ejes la motivación y generalmente lo hacemos en forma transversal desde todos los espacios curriculares que integran el plan de estudios todos los docentes tratan de motivar al alumno en las líneas de trabajo que fijamos como prioritarias la investigación que es fundamental la acción sobre todo el terreno tira lugar vamos a ver después algunos ejemplos para que ustedes visualicen como hacemos este proceso y después la comunicación porque es fundamental que comuniquemos los resultados de esa investigación y de esa acción empieza en el aula pero termina en el campo yo me alegro que acá haya mucha gente joven porque el futuro de la gastronomía el futuro del turismo el futuro de esta asociación el futuro del mundo está en ustedes pero están ustedes si se comprometen si participan si investigan si preguntan si participan si hacen lío como dijo una vez el Papa argentino cuando asumió un lío coherente pero están ustedes en el futuro de esto nosotros hablando en estos días con los mexicanos encontramos un potencial tan grande tan grande en este país yo es la segunda vez que lo visito pero no había venido hasta solo no conocía Mazatlán no conocía Sinaloa y quedé pero maravillados los atractivos turísticos que tienen realmente tienen una variedad de atractivos que ponen en valor a Mazatlán como destino pero no dejemos de tener en cuenta que la OMT la Organización Mundial del Turismo en sus últimas estadísticas estableció que la motivación en la elección de un destino pasa en un 50% o más por la gastronomía por eso el turismo gastronómico y acá para los servidores del turismo es tan importante en la elección de un destino yo me voy maravillado de los atractivos que tienen mar montañas arquitectura arte patrimonio calidad de la gente naturaleza pero me voy totalmente maravillado de la gastronomía me piden hemos tenido oportunidad como decían acá mis colegas de gustar distintos platos de comer las mil formas de camarones que ustedes tienen y anoche por un amigo que hemos hecho en estos dos días que vamos a intensificar vínculos que es el rector de la Universidad Julio César hemos ido a una taquería y realmente nos vamos a maravillar de ver la variedad del producto de ver las bebidas de ver el vino de ver la textilidad de la zona entonces esos productos son los que tienen que motivar los hoteles para transformar a los que estudian turismo en este destino para que sea un verdadero destino de turismo gastronómico a mi me gustaría saber si levantan las manos los que estudian turismo de los que están hoy acá muy bien si hay alguno que estudia gastronomía de los que están acá ah muy bien estamos casi parejos estamos casi parejos entonces lo que tenemos que hacer es tratar de realizar una simbiosis entre los estudiantes que estamos en esta familia de las carreras de la hospitalidad porque ya sea los que estudian turismo los que estudian gastronomía los que estudian la telería todos estamos en la hospitalidad y lograr un producto del turismo gastronómico en Mazatlán creo que lo va a hacer despegar frente al mundo y frente al país hermoso que tienen yo estoy convencido que cuando llegue voy a recomendar a cuanta persona que pueda hablar el destino Mazatlán como destino de turismo gastronómico porque realmente tiene una fortaleza incalculable más allá de la mayoría de su gente más allá de los atractivos que hablamos de todo tipo realmente el turismo gastronómico creo que está un poco a la vanguardia de todo lo que hemos visto aquí en México pero es uno de los nichos que deben explotar con investigación con investigación para poder seguir rescatando lo que tienen que muchas cosas lo han hecho nosotros trabajamos con el tema de cocinar con las recetas de nuestras abuelas pero con la innovación de sus nietos anímense no se queden de brazos cruzados reproduciendo la receta de la abuela rescaten la receta de la abuela experimentenla pónganla en valor pero den ese toque que solamente ustedes los jóvenes lo pueden hacer nosotros hemos hecho algunos proyectos en la institución que realmente han motivado y han movilizado a los jóvenes y han tenido una muy buena reproducción en los mayores hemos hecho un programa por ejemplo que se llama el ser que lo mencionaba el monte nos da covía nosotros en la ciudad capital vivimos bastante distante unos 450 kilómetros del monte Santa Fe Sino Chaqueño que es la zona donde yo vivo yo no vivo en capital federal como la mayoría de mis colegas que me acompañan en este grupo y los alumnos desconocían el potencial que tiene el monte Santa Fe entonces empezaron primero como les decía en esta etapa de cuatro pasos motivados por sus docentes cada uno de su espacio el profesor de máster tiene el profesor de calidad el profesor de cocina el profesor de panadería el profesor de pastelería y empezaron a investigar todo lo que tenía ese monte chaqueño que ellos no conocían y que realmente descubrieron cosas maravillosas luego de la investigación hicieron una visita de terreno que es muy importante ir al terreno entrevistaron a su gente empezaron a indagar y vieron el potencial que tenían para aplicar en la comida distintos elementos productivos que no se ocupaban ese potencial lo referenciaron en una publicación que le vamos a hacer llegar después digitalizada al rector para que ustedes puedan o yo le vamos cualquier cosa nos contactamos después a través de la asociación para que puedan tener acceso y realmente eso nos motivó a ver cómo podían potenciar esos elementos en la gastronomía en la gastronomía innovadora en nuestra región también tenemos muchas fiestas populares gastronómicas pero detectábamos que las fiestas populares gastronómicas carecían de algunas normativas que son fundamentales en el momento de poner en valor creamos un programa de investigación también con los jóvenes de calidad y seguridad alimentaria hay más de 100 fiestas populares en las cuales los alumnos empezaron motivados por los docentes de investigación trasladándose luego previo a la realización de esas fiestas populares durante las fiestas populares y después haciéndole una propuesta a los organizadores al municipio a la alcaldía y a las autoridades provinciales de la parte cromatológica de cómo podían mejorar la calidad y la seguridad alimentaria en esas fiestas y lograron diseñar con el profesor de legislación estándares de calidad para certificar esas fiestas entonces ya en este momento hay 10 fiestas populares catonómicas que tienen certificación de calidad de calidad y de seguridad alimentaria quien certifica las autoridades gubernamentales junto con los equipos de trabajo integrados por los alumnos que asisten a esas fiestas y deben revalidar esa certificación de calidad cada dos años realmente hay muchos proyectos que surgen de la investigación como por ejemplo actualmente están trabajando en un proyecto de una población vecina que tenía como arbolado público una especie que a ver los ingenieros me van a ayudar naranja marra todo el arbolado público en un pueblo determinado que se llama Santo Tomé era de naranja marra que produce una toronca que se desecha no se comercializa no se vende no tiene valor comercial al contrario es un problema para la alcaldía un problema para la comunidad entonces los alumnos investigaron se ofrecieron a acompañar el camión recolector de la basura entre comillas que producía ese arbolado público porque se van cayendo las toroncas y pasa un camión dos veces a la semana y lo va juntando los alumnos llevan eso a su laboratorio de gastronomía y empiezan a experimentar para ver qué pueden hacer con eso por ahora empezaron a hacer dulce de toronca dulce de una naranja amarga pero cuesta el valor gastronómico ya la están comercializando en pequeña escala y ahora están pensando como buenos jóvenes que son y como buenos consumidores de cerveza como creo que serán ustedes a ver levanten la mano y toman cerveza es muy poco ¿no? les parece que están mintiendo no se animan porque por el manicomio vimos muchos jóvenes tomando cerveza ¿eh? muchos jóvenes bueno a todos los jóvenes y a los jóvenes jóvenes nos gusta ¿no? ah claro claro acá Sergio me da cuenta que está mal medido y ahora están haciendo un proyecto asesorado por cerveceros artesanales para hacer cerveza de toronca es decir y es uno de los desafíos que tienen a futuro ya quiero cerrar porque nos gustaría que haya un ida y vuelta que esto sea un enriquecedor diciéndole que repitiéndole que se animen a investigar que se animen a pensar que se animen a participar que se animen a generar nuevas acciones que haga un grupo interdisciplinario que se respalden mucho en otras profesiones y que a través de la Asociación de Alimentos de Cocinas Regionales de las Américas van a tener posibilidad de participar los jóvenes porque estas instituciones generalmente y digamos si ustedes ven y sacan un promedio de edad sacando a Juan Manuel que lo pusimos como secretario administrativo para bajar la media es decir somos gente que hemos pasado ya los 50 y que realmente nos queremos nutrir de la sabia joven de ustedes entonces hay ya algunas líneas de trabajo que va a implementar la asociación sobre algunos temas que a los estudiantes les va a interesar mucho como por ejemplo un repositorio digital que se va a nutrir de todos los trabajos de investigación que se hacen en todas las escuelas institutos y universidades de Latinoamérica a las cuales ustedes van a tener acceso algunas filas gastronómicas como la que hicimos nosotros acá que realmente sirve muchísimo para tener en cuenta un poco la realidad de la gastronomía y el turismo de cada zona y también un grosario gastronómico de Latinoamérica para que en su trabajo de investigación puedan manejar algunas palabras que en algunos lugares se denomina esta forma bueno gracias por estar nuevamente a los jóvenes participen pregunten y después en todo caso le vamos a dar lo que dijo Juan Manuel un folletito para el cual descargar la publicación y yo también les voy a dar y cierro con esto para que bajen un código exacto donde está el mapa de sabores de la provincia de Santa Fe que hicieron los alumnos haciendo relevamiento de toda la gastronomía regional gracias Juan Alberto unas intervenciones más cortas y podamos aportar los temas solamente quiero pasar la palabra al representante secretario del turismo a los que les quiero expresar un mensaje y a los que les quiero expresar y a los que atender a acciones de trabajo de su agenda muchas gracias Jaime muchas gracias a todos ustedes por la invitación pero sobre todo por la oportunidad de poder compartir esta mesa con gente tan valiosa no me quería retirar sin poder expresar un poquito lo que lo que me llevo y lo que nosotros como sinaloenses como manaplecos nos debemos de llevar también quiero comentar hacer un pequeño paréntesis y voy a hacer muy breve tuve la oportunidad de conocer a Sergio hace unos meses en Cancún que estuvimos trabajando y me he dado el tiempo de poder estudiarlo de poder aprender de él sigo aprendiendo y la verdad que me da mucho gusto que me voy a aceptar aquí en Mazatlán este es tu casa y esperemos poder seguir trabajando colaborando juntos y a nuestros invitados de lujo del país hermano de Argentina quiero quiero poderles expresar lo que para nosotros significan las palabras que ustedes en ese momento comentaban a través de un video que tuvimos la oportunidad de grabar pero lo que ustedes dijeron aquí para nosotros es muy importante de parte de la Secretaría de Turismo de nuestro secretario Oscar Pérez Vago estamos buscando eso precisamente lo hemos dicho tenemos cuatro pueblos mágicos nueve pueblos señoriales aquí en Sinaloa y eso es lo que tratamos de hacer de fusionar la parte gastronómica que hemos entendido que es algo que nos pone en valor aunado con la calidez de la gente de la gente de Sinaloa creemos que si lo fusionamos y si hacemos esa explosión que nosotros la hemos llamado podemos volvernos con un valor importante y podemos darle a los turistas eso que tanto nos llena de orgullo de nosotros el valor de ser sinelenses el valor de ser esa parte tan importante de la cultura gastronómica de México por ser sinaloense no solamente por ser el granero de México Sinaloa sino también por todo lo que ofrece por todo lo que pone en nuestro país y en Latinoamérica por esa razón el orgullo para nosotros debe ser día a día cotidianamente desde la fecha en la que estemos cada uno de nosotros desde la parte del turismo nosotros nos llevamos todas las impresiones trataremos de ponerlas en práctica me disculpo de antemano por tenerme que retirar espero que todos ustedes puedan aprovechar al máximo esta oportunidad de tener estas personas tan importantes enviadas con nosotros y a ustedes invitándolos de dar la cuenta Más Oplanes Sinaloa Muchas gracias Muchas gracias a la oportunidad a darle la plaza que roba el secretario del turismo por ese CB2 que le dieron a los invitados consultor también bueno en brevedad el tiempo que tenemos yo quiero resaltar lo siguiente no fue fortuito ni fuerza no fue nada que que hayamos inventado la intención del gobierno de Sinaloa en alianza con la UNESCO de participar de participar en la convocatoria de ciudad creativa en la astronomía más allá y porque hemos escuchado aquí desde como nos ven desde afuera el tema de la astronomía y vemos que estamos en la línea correcta por eso yo quiero agradecer la presencia de amigo al curso Santa María que es el que encabeza y encabezó el momento el trabajo para elaborar el expediente que se presentó a la UNESCO para la convocatoria de la Universidad Creativa en la astronomía estamos en ese proceso de lograrlo hay que trabajar y agradecerle también al rector de la Universidad Tecnológica de CUNAPA Julio César Ramos su presencia y también su colaboración en todos estos proyectos que se derivan de la cocina sinaloense como patrimonio del Estado porque también en los procesos culturales locales la cocina tradicional sinaloense ya ha sido declarada patrimonio estatal y a la maestra Patricia Agua que es la maestra de todos estos alumnos que están aquí presentes la felicito por su interés y creo que aunque los efectos se van adivinuar muy buenas experiencias y sobre todo que se les va a abrir su visión en su trabajo no solamente en los aspectos del turismo sino también en la gastronomía a mí me ha quedado muy claro la función de la asociación y esperemos que muy pronto podamos empezar a tener los beneficios que nos aporta el pertenecer a esta asociación yo solamente quiero hacer una reflexión se traduce en una pregunta para Claudia Bachu porque ayer cuando andábamos en el mercado central aquí en Pino Suárez estuvo haciendo comentarios muy interesantes sobre lo que son los productos locales y la necesidad de revalidar estos recursos y como los procesos de economización económica han puesto una barrera para que estos productos tengan su visibilidad necesaria y se sigan incorporando a los procesos alimentarios ¿verdad? y por lo que toca al tema del turismo gastronómico creo yo que Juan puede abordarlo o Hugo también en el sentido de cuáles son las tendencias actuales en el turismo y cuál es la importancia que está adquiriendo actualmente el turismo gastronómico como un elemento del turismo cultural bueno por dónde pensar el mercado es el lugar del encuentro ¿no? el mercado es el lugar donde el inicio de los pueblos de la ciudad de la gente se encontraba a vender y se quedaba a dormir y así se armaba un espacio y así empezaron las grandes ciudades en todo el mundo nosotros hemos asistido en los últimos años a cambios en las formas de comercialización voy a que puedo extenderlo y voy a hacer como solamente unos mojones lo que pasa en un mercado de una ciudad como puede ser el mercado local Mazatlán que es un mercado espectacular es que la cultura y la producción del territorio está disponible para los consumidores locales para la gente de la ciudad del pueblo que sea en este caso la ciudad de Mazatlán ese es un sistema de comercialización que tiene muy pocos intermediarios en la cadena es decir es un sistema que técnicamente se llama de cadena corta se llama de cadena corta porque entre el productor y el que lo va a consumir hay pocos intermediarios y después se llama de producción local porque esa producción es cercana al mercado en el que se está comercializando entonces eso es marcado de cadena corta de producción local en estos últimos años digamos en estos últimos 30 años más o menos de los años 90 procesos de distintos tipos de procesos desde la globalización la cadena larga el supermercadismo han alargado la cadena bien y han alejado no solo desde el punto de vista de los intermediarios sino desde el punto de vista de la producción del consumo a los productores y los consumidores entonces particularmente en la Argentina hemos tenido una gran desaparición de los mercados locales quedan muy pocos en las provincias sobre todo quedan pero en la ciudad de Buenos Aires la mayoría se achicaron mucho y perdieron muchísimo protagonismo no solo del punto de vista económico sino porque prácticamente han quedado con pocos puestos ahora por suerte se están revitalizando y eso provoca el tema de la cadena larga y el tema de la si bien hacen disponibles productos en todas las estaciones en todos los lugares del mundo o sea provoca una pérdida de poder sea en la producción que sea en el consumo porque cuando se alejan los factores de la producción desde el consumo el que produce no sabe qué opina el consumidor sobre todo si es un productor chico y el que consume tampoco sabe dónde viene lo que está consumiendo nosotros hace unos años en relación a un trabajo que estábamos haciendo para un nuevo mercado local y de cadena corta que se iba a hacer en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe me llama Mercado del Patio hicimos un viaje y fuimos a a Barcelona porque el gobierno de la ciudad de Barcelona hizo un trabajo muy grande con los mercados locales y si bien en los años noventa los supermercados eran los principales abastecedores de alimentos en Barcelona en la actualidad los principales abastecedores de alimentos en la ciudad son los mercados de hecho los supermercados grandes pagan un fin muy importante para tener un pequeño local en cada mercado y ese fin enorme que pagan ha permitido a la ciudad de Barcelona reestructurar todos los mercados de una manera moderna y muy casi todos conocemos bastante la boquería porque la vemos en las redes sociales y demás pero Barcelona tiene muchos más mercados tiene uno cada barrio más conocido en 17 17 cada uno con su característica de ese barrio y con esa la y respeta la dinámica de la gente de ese barrio entonces nosotros en Argentina que tenemos ese déficit de mercados y ese protagonismo enorme del supermercadismo estamos trabajando desde la fundación angelita y con otros digamos con otras instituciones públicas y privadas de la Argentina para darle más protagonismo en los mercados que creo que acá en México me da la sensación de que no hace tanta falta porque todos los mercados que veo son fantásticos fantásticos así que era eso ¿no? era eso si tratando de unir brevemente la pregunta de hace unos minutos de Sergio sobre por qué el chef debería conocer los productos y los productores que se utiliza y como se produce una pregunta de Jaime de recién yo digo hay voy a usar una experiencia de lo que conozco en la Argentina hay dos sectores productivos muy diferenciados probablemente ocurren en la mayoría de los países nosotros somos junto con Brasil Estados Unidos los principales productores y exportadores de soja del mundo uno de los principales exportadores de maíz para alimentos animales especialmente el principal exportador de girasol de aceite de girasol de trigo ahora ese tipo de productos en general son producidos por grandes empresas muchas argentinas algunas extranjeras o aún las empresas argentinas utilizan muchos instrumentos extranjeros así que importados es una economía diferente ahora también están los pequeños productores que generalmente ocupan las tierras de menor valor de menor productividad pero son los que mantienen la cultura de los productos regionales nosotros llamamos en día los productos regionales que son los productos que se han producido y consumidos en la cocina local durante siglos ¿cierto? y para ese trato trabajamos de productores nosotros tenemos mucho que ver con el sector público y diría que es una obligación pero me parece que todos tenemos la obligación todos los ciudadanos de cada uno de los países de trabajar para que esos pequeños productores puedan seguir produciendo pero por un lado para que no se pierdan esos productos ustedes los que están en la gastronomía seguramente van a necesitar esos productos y si no hay productores no hay productos y esos productos no van a ser producidos por las corporaciones para empezar digo pero además cuando los productos vienen como la el componente cultural que hace a la cocina la gastronomía tradicional y por eso creo que además de que como bien decía Juan para poder innovar ustedes deben conocer profundamente las características de los productos que utilizan también todos tenemos una responsabilidad de tipo social cuando consumimos pero también cuando cocinamos decidimos a quién van los recursos que utilizamos al comprar esos productos cuando consumimos y cocinamos en un restaurante del hotel también hacemos conocer esos productos y eso implica que los productores que los producen van a tener mejores precios o por lo menos un mercado más seguro todos tenemos la responsabilidad social de mantener esos tratos de productores darles la posibilidad de que toda esa gente siga viviendo de su producción que tenga una vida digna produciendo lo que producen hace siglos es una cuestión social y cultural además como digo para poder innovar si quieren cocinar siempre lo mismo pueden usar productos sin saber de dónde provienen si quieren innovar necesariamente van a tener que saber de dónde provienen cómo se cultivan y establecer si es posible una relación directa con los productores locales para poder abastecerse productos frescos y después la calidad así que ya digo hay muchos motivos por un lado para que se conozcan cómo se producen pero por otro lado también para poder lograr que esas comunidades continúen viviendo dignamente en una actividad que seguramente nunca van a realizar para el corporal así que eso es lo que quería transmitirle gracias gracias Hugo yo me voy adelantando haciendo esta pregunta por qué hay que pensar en esto y qué tiene que ver la cocina con el desarrollo porque el comer tiene consecuencias tiene consecuencias de todo tipo políticas sociales y económicas sanitarios ambientales y en ese sentido implica decisiones que afectan a la comunidad directamente el centro es abantero o el cocinero que toma esa tradición hay una reflexión últimamente del turismo siempre se habla del turismo que tiene el dinero o el desarrollo de la ciudad no se dice como el desarrollo porque el desarrollo lo creo y una de las formas a que contribue el desarrollo del turismo es a través del abasto de las cadenas de abasto de todo lo que tenemos que encontrar para que no se note el restaurante transportador etcétera etcétera cuando ese consumo se hace local el desarrollo es local cuando ese consumo se hace cuando se dice en una manera larga pues ese desarrollo de dinero hay algo posible ¿no? los portadores que más atrás la mayor parte de los hoteles son locales o cuando se dice es inteligente pero lo importante es que esos hoteles no solo contratan la dejo local sino que compren local porque se gasta más en comprar el abasto que en lo que se da este nómina y en ese y en forma esa decisión la van a tomar ustedes cuando se incorporen al restaurante cuando se incorporen a ustedes cuando se incorporen a o si son los cocineros no podemos comprar con criterios de control público con criterios de la economía podemos comprar con criterios de calidad que un lado de calidad todo lo que dice el ahorro y que el supermercadismo como dicen ustedes no contribuye necesariamente la historia de los alimentos al ahorro inmediato entonces y algo que dijo Juan Manuel porque se me adelanta siempre este el potencial para para ustedes jóvenes no es solo poder cocinar o poder ofrecer alimentos separados es incluso protegir ¿por qué? porque entonces una parte importante de su desarrollo profesional va a ser esa ustedes son chicos de la nueva generación que está condenada a a la autorreo en buena medida pocos de ustedes van a ser contratados por una empresa y pocos de ustedes van a tener un tanto oro de cheque con el gerente de una persona la inmensa manera de ustedes serán de una persona o desarrollar sus propios negocios y uno de esos negocios o esa panorama de negocios que se les presenta no se limita a lo que está hablando es la última parte de la generación comienza desde la producción que es lo que está haciendo mucho en el futuro que no hay que complicarse en el mundo y en el mundo sabe el hecho estuvimos en aquí la mexicana es el mundo de Juan a luego argentino casa con la mexicana en la ventana es enamorable y y él vive acá y qué es lo que es acá y empezó en los restaurantes dando gritos en los restaurantes yo les preguntó de tequila ¿no? tequila de gaucho pero eso es finalmente el destino profesional probable de muchos de ustedes por eso vincularnos y aprender saber que el tema es una gran diferencia de la posibilidad una aclaración cortita es muy importante el conocimiento porque innovar es reinterpretar lo tradicional entonces no se puede innovar si no se conoce o sea hay que conocer la cultura productiva hay que conocer la cocina tradicional para poder innovar desde el punto de vista que quieran innovar tienen que conocer la cultura es la innovación la reinterpretación de la tradición es imposible innovar sobre lo que no se conoce este es un punto muy importante a tener en cuenta no se puede innovar lo que no se conoce hay mucha innovación eso es conocer ya que conozco que existe cuáles son tecnológicas cómo se hace cómo viene todo lo que hay se comprende cuando se comprende se valora y cuando se valora y en ese terreno se también está dando su trabajo empuja desde la asociación empujamos para que eso suceda no ayer vimos un ejemplo interesantísimo que era el camarón apagado con coco con salsa de mango eso es el territorio cómo se lo está comiendo ¿no? y eso es una innovación no es un producto de la cocina tradicional no sé cuántos años consideran en México tradicional de tres o cuatro generaciones entonces creo que ahí está el tema ¿no? ahí está el tema de poder conocer los procesos conocer los productos conocer el territorio saber de dónde vienen las cosas cómo se hacen y juntarlas ¿no? una cosa más también que quiero que quiero decirles es que es fácil ir a comer a un buen restaurante y comer bien es muy difícil ir a comer por la calle y comer bien o ir a comer en un pequeño puestito de comida y comer bien los lugares que tienen desarrollos gastronómicos importantes se ven cuando uno puede comer en la calle bien y esto lo hemos vivido todos estos días así que ahí se ve muy bien el desarrollo ¿no? que uno puede comer bien en cualquier lugar puede comer bien por cinco dólares por cien o pesos pero esta es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta también que es la calidad ¿no? del servicio del producto ahora la decisión de Juan Alberto queremos sobre los marteles gracias pudiera valer una intervención sí por supuesto vamos a hacer un micrófono que podemos circular porque nosotros podemos decir muchas cosas es importante que los estudiantes porque espero que lo que digan les despeje algunas dudas que de alguna manera ya ahí se tuvo una muy interesante la primera pregunta que yo haría es si se viene ustedes con la asociación a unir esfuerzos con Sinaloa porque llegué un poquito tarde en esa parte no me quedó claro si es así que bueno ¿no? la otra es en cuanto a la vinculación por ejemplo todos estos jóvenes estudiantes van a salir a un mercado de trabajo en donde van a encontrar que todo lo que estudiaron en el aula no tiene nada que ver con lo que van a encontrar en el mercado de trabajo y pues yo creo que ahí ellos deben de sobre todo cómo le han hecho en Argentina para vincular ese ejemplo que dio usted en donde se aprovecha la torronca para dulce para cerveza porque por ejemplo aquí en las tierras del sur de Sinaloa tenemos una enorme producción de mango una enorme producción de coco no sé ahorita en qué porcentaje el 50% tal vez se desperdicia alimento tal vez si bien va alimento de ganado si bien va ya la innovación en camarón ya se da un poquito como que le meten al camarón mango coco si hay innovación en los productos tradicionales pero lo que no hay es esa vinculación como por ejemplo tenemos un queremos aspiramos a hacer un vestido gastronómico y si yo paso la lista voy a ver casi cero empresarios gastronómicos en esta reunión por eso estoy grabando todo porque se lo voy a pasar entonces esa vinculación yo no sé si sea igual allá en Argentina que hay un despegue o la gente está muy ocupada en su trabajo en seguridad y tal y es tan importante como lo que dijo usted del mercado del mercado o como lo que dijo usted también y así lo que dijo usted el más joven de los que usted dice que era ¿no? entonces a mí sí me sí quise intervenir antes que los jóvenes porque yo sé bien que el primer problema que van a enfrentar es la vinculación con el mercado la vinculación con eso que describieron maravillosamente que si quieres vender algo tienes que conocer de dónde viene y hacia dónde va y cómo hacerlo entonces yo estaré muy ansioso de oír sus comentarios al respecto bueno de capítulo raro porque la gente es en la provincia que está trabajando con los mexicanos en argentina en afro la asociación con los grupos de aquí de sinaloa o de méxico esa es la primera pregunta y la segunda cómo será en la argentina o qué hay en la argentina en ese tipo correcto más o menos entonces la primera por favor y después se lo paso a la gente bueno un poco contestando esa pregunta en primer momento es afirmativa el objetivo fundacional de la asociación fue reunir experiencias aportes voluntades y proyectos el segundo objetivo es que todo ese bagaje con el que se fundó la asociación se generen productos que sean útiles para el desarrollo por lo tanto esa construcción va a ser nuevamente colectiva como por la construcción de su fundación específicamente la asociación va a tener también el objetivo de generar acuerdos de colaboración y cooperación como ya lo hizo con el conservatorio de la cultura gastronómica mexicana lo va a seguir haciendo con otros institutos similares o de otra índole del perfil dentro de México y en otros países de las Américas con los cuales haya voluntades puntuas de trabajar en conjunto así que este espacio está abierto no solo a generar socios sino a celebrar acuerdos de cooperación para realmente encontrarnos en los puntos de contacto que tenemos en común y generar algo superador a lo que podemos hacer individualmente las muchas instituciones que ya hay formadas afines a nuestros objetivos claros la otra es justo la razón de la asociación es que la dinamización de las cadenas de valor bueno yo corriendo este programa se llama el territorio plato del campo a la mesa nosotros compartimos problemas comunes todos los países entonces en vincularnos podemos encontrar respuestas sus soluciones a cómo resolver esos fuellos de botella el problema que usted con venta del mango lo tenemos en Argentina es el mismo es decir hay un tema de conciencia del sector empresario pero también un tema muy importante de política pública porque por ejemplo nosotros tenemos las peras en el Alto Valle nosotros somos muy importantes exportadores de peras de la pera unión que es una pera muy famosa en Europa y de muy buena calidad pero tenemos muy poco tenemos grandes concentraciones de exportadores que tienen el frío para desfriar las peras y después exportarlas tenemos muy pocas cooperativas de pequeños productores entonces ¿qué pasa? productores cosechan la primera calidad que le venden al exportador y muchas veces la tercera calidad o a veces la segunda la segunda que arma a la ciudad de la área de Argentina y hay un montón que ni siquiera se cosecha porque no tiene precio y no hay forma de ponerla en frío porque no hay frío en manos de pequeños productores y los exportadores no pueden usar el frío para la segunda o la tercera calidad esas son problemáticas que son empresariales pero que son también de política pública porque ahí tiene que haber intervenciones en el sector público para que haya reglas financiamiento para resolver esos problemas en el fondo de logística pero como este problema hay mil mil entonces lo interesante de esto es que nosotros compartimos esos problemas y las soluciones en los países puedan dar la llave para empezar a pensar soluciones en otros países por eso es importante la transversalidad de los miembros en la asociación la integración regional ahora por ejemplo en el turismo el turismo es la nutrida de la producción alimentaria ya sea desde las aerolíneas donde nos ofrecen vidos nuevos que se están introduciendo que quieren desarrollar el funcionamiento etcétera el turismo tiene esa 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 cualidad que en el caso latinoamericana en general está muy desaprovechada donde no lo vemos así no nos damos cuenta porque es que nuestro teléctrico está hablando de las aerolíneas desde el sábado en general en el autobús es la vista de un producto que yo estoy introduciendo que estoy queriendo posicionar para el cual es que se puede tratar de llegar a un mercado entonces es como una molestia para comer pero comentar por ejemplo estas producciones que no se pueden producir la salida que no hay un mercado desarrollado para ello que hacen por ejemplo los canadiense los canadiense en ese año los desarrollamos como museos y aunque Canadá no es un país que sobresale por su gastronomía no es conocida la gastronomía canadiense pero cocina canadiense que es cocina canadiense que la hay desarrolla este tipo de instalaciones que se denominan economuseos y los economuseos no son instalaciones en las plantas productivas en los lugares de producción donde el visitante aprende cuál es el proceso de producción de la miel de la manzana de la pera de producto que sea de tal manera que desarrollan toda una línea de posibilidad de ese reloj que no sabe y no sabe porque está desvinculado lo que decía Claudia en un buen principio el productor de consumidor final porque a través de las tablas blancas se deja de conocer ya no se conoce cómo se hacen medios huesos en los puertos de la carretera de manera totalmente informal pero eso es muy efectivo y es como la gente conoce el producto y se vuelve cliente y ese producto pequeño puede sacar todo ese producto un poco lo que decía Juan los chicos que aprovechan todo ese desperdicio o esa posible basura y la vuelven comida y es un ejemplo magistral de cómo nosotros tenemos recursos enormes por eso el hambre no se entiende de los recursos enormes pero no los sacamos porque no encontramos la salida por desvinculados que estamos entonces el gran propósito que nos mueve el producto Juan Manuel es generar esas insulaciones que es absurdo que el mundo los estudiantes de turismo que a veces no se vinculan nos pasa en todo el lado porque lo estuvimos hablando con el rector Julio César que los estudiantes de turismo no se vinculan con los estudiantes de gastronómica que piensen en generar un vínculo más fuerte entre las dos especialidades que los estudiantes de turismo empiecen a indagar sobre la fortaleza del turismo gastronómico y que le ayuden a los gastrónomos a tener una visión turística es decir la OMT no por algo está diciendo que más del 50% de la motivación en la elección del destino pasa por lo gastronómico está muy segmentado el mercado del atractivo turístico en la época que Sergio estudiaba y que yo estudiaba nos hablábamos solamente del turismo en sol y playa hoy en día está muy muy segmentado ustedes aquí tienen la mayoría de esos segmentos tienen sol y playa tienen arte tienen arquitectura tienen cultura tienen tradición tienen pero muchísimo pero lo del turismo gastronómico es algo que hay que difundirlo también yo antes de venir a Mazatlán googleé atractivo turístico de Mazatlán y fueron todas montañas mar playa y muy 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 poco del producto gastronómico trajes de baile cortito desde Sergio pero realmente lo del turismo gastronómico debe ser algo vivencial la gente quiere vivenciar ayer Jaime nos llevó a un lugar a comer camarones y nos impactó el camarón empanado un coco yo no sabía que tenían una muy buena producción de coco pero es un coco especial un coco que la textura de ese coco nosotros es muy muy difícil conseguirlo solamente en un lugar decía Claudia puntual de Buenos Aires se puede conocer que es el barrio chino se puede conseguir ese coco pero la gente lo que quiere es que le expliquen la receta pero que no se le explique el mozo el camarero porque el mozo y el camarero no está elaborando el producto sino que le hagamos un relato de ese plato y que si podemos tratemos de involucrarlo al turista dentro de ese plato lo que busca el turista es vivenciar la comida lo que busca el turista es tener la experiencia de decir yo voy a ver el lugar donde llegan las vacas con los pescadores yo veo como sacan el pescado yo veo como está ahí al lado del mar yo veo como los trasladan veo y de pronto si puedo participo también en el proceso eso es lo importante pero como decía Claudia no se puede trabajar sin investigar no se puede innovar si no se conoce el producto un ejemplo muy cortito para que puedan preguntar ustedes porque nos gustaría que sigan preguntando nosotros tenemos un convenio con el banco de alimentos los bancos de alimentos en Argentina están cumpliendo una función social muy muy importante en nuestra zona es una zona fruto-hortícola que hay muchos productores de frutas y hortalizas y un productor de zanahoria por ejemplo en un determinado momento va al banco de alimentos y le dice tengo una tonelada de zanahoria para donar el banco de alimentos dice sí pero la problemática que tenemos es que si recibimos la tonelada de zanahoria en donación cuando la distribuimos a los comedores sociales a los comedores populares es decir los cocineros de esos centros sociales no saben la aplicación de ese producto nada más que en un plato que es un guiso o es una comida que habitualmente hacen entonces ¿qué pasa? la vinculación que era lo que decía Juan Manuel también es fundamental que realizarnos vinculaciones y conexiones con otras instituciones hizo que el banco de alimentos acude a la escuela de gastronomía y le diga a los alumnos a ver jóvenes piensen en qué se puede ocupar la zanahoria es decir pero para ello el estudiante tiene que saber qué valor proteico tiene la zanahoria cuál es la época de producción de la zanahoria cuál es el punto de cocción de la zanahoria en un punto de parte de ese mundo después se investiga y después detectaron que con zanahoria podían hacer hamburguesas de zanahoria que complementaron creo no sé porque no soy especialista en gastronomía soy turistólogo creo que la combinaron con lentejas entonces hicieron hamburguesas de zanahoria pudim de zanahoria tarta de zanahoria buñuelos de zanahoria y ellos fueron los encargados de ir a esos centros sociales que cocina y dan de comer a la población más vulnerable para enseñarles a cómo podían aplicar el producto zanahoria por lo cual el banco alimento pudo distribuir esa tonelada de zanahoria y lo pudieron utilizar y mitigar un poco los franjeros que en todo el mundo lamentablemente tenemos de falta de comida de planta de platillo es decir es ocupar y volver a revalorizar ese producto que a veces se desecha en los mercados nuestros en el mercado de mi ciudad en el mercado proveedor de fruta y localiza se está descartando media tonelada por día de comida entonces eso también tenemos que replantearnos cómo podemos reciclar cómo podemos ocupar lo que son malezas transformando en tortillas y lo que son productos que tienen un cierto vencimiento cómo ocuparlos nos pasa también con la diversificación de la aplicación de un producto mi provincia es una de las principales provincias productoras de miel y exportadoras pero sin embargo no se ocupa la miel entonces el compromiso de los estudiantes de gastronomía es pensar cómo puedo poner en valor ese producto que es nuestro y ponerlo en el mercado pero no nos olvidemos de vincular el turismo con el turismo con la gastronomía porque el turismo gastronómico va a ser la sedimentación del futuro destino que va a necesitar captar más pasajeros traten de investigar los foros que está haciendo la OMT en turismo gastronómico que son muy productivos todo está en internet ustedes lo saben ustedes lo manejen ya van 4 o 5 foros en el último sitio en San Sebastián de turismo gastronómico y ahí van a ver el potencial que tienen para el posesionamiento de un destino muy buenos días agradezco esta este conversatorio con todos ustedes argentinos expertos en en pues las experiencias que nos han comentado muy interesantes y yo nada más este pues agradezco esta este tiempo que se han dado para comunicar sus experiencias a los estudiantes y a nosotros también como docentes incluyen también hacen esta este conversatorio internacional en donde incluyen a diferentes tipos de disciplinas lo cual es su enriquece antropólogos historiadores mercadólogos agricultores y pues eso es lo que creo la tendencia que viene actualmente a a nuestros a esta en este mundo que estamos viviendo tan comunicados era necesario es necesario estar insertos y estar atentos en lo que está pasando en otros lugares nosotros así como ustedes comentan estamos en esta parte del occidente un poco más retirados del centro del país y pues pudieron ver notado también la maestra que estuvo que expuso sobre los mercados pues que son un poco también diferentes a los que existen en el centro del país tienen otros otros productos y de acuerdo a los productos pues nosotros es lo que que cocinamos y ofrecemos y pues agradezco al maestro Jaime que nos invitó aquí con mis alumnos a estar en este en este en este conversatorio donde están dando sus experiencias y pues esperamos estar nosotros participando con nuestros estudiantes que inclusive es turismo no somos expertos en cocina más sin embargo nosotros en la escuela pues si tienen ellos sus sus materias tanto de patrimonio cultural regional nacional internacional así como alimentos y bebidas ellos tienen prácticas tienen conocimiento no tan profundo como lo tienen los estudiantes de gastronomía y yo la verdad que desconocía esa ese ese no vínculo que comentan entre los estudiantes de turismo y los estudiantes de gastronomía hasta ahorita que lo están comentando yo no no me he ya percatado de esta de esta situación pues nosotros ahí en turismo ofrecíamos se ofrecía un un diplomado en el cual también algunos estudiantes de gastronomía de nuestra escuela de la universidad atendían ese doctor ese ese diplomado entonces yo yo no yo desconocía esa esa manera de de la situación que están comentando ustedes aquí y pues esperemos todo yo creo que también los los docentes tenemos esa esa labor de ver de abrir a nuestros estudiantes esa vinculación porque pues se requiere de todo en turismo se requiere de historia se requiere de antropología se requiere de gastronomía se requiere conocimiento de patrimonio en general entonces somos un este este turismo como comentan es un fenómeno y si hay una gran derrama tenemos nosotros el pin turístico que pues como lo comenta aquí el el profesor que está comentando que no sabe exactamente el turismo pero si hay estudios en donde si se 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 conoce exactamente en qué cuál es la derrama del turismo que a nivel internacional nacional local y también se tiene el pin turístico también aparte entonces es una actividad económica que pues nosotros aquí en Más Gran esperemos y esperamos vamos a trabajar para que se logre este este nombramiento que sería muy importante para nosotros como destino turístico con de pertenecer a las ciudades creativas y enseñado por la gastronomía muchas gracias por comentar por ir aquí a platicar sus experiencias gracias nos quedan diez minutos hay dos personas que tienen que tomar un avión pero nos gustaría tener un par de participaciones antes de generar un cierre de comentarios por favor y bueno como lo comentaba mi profesora los mercados del centro y los mercados de acá del occidente pues son muy diferentes yo desde el punto de vista bueno yo viniendo del centro del país del estado de México la gastronomía pues aquí en Más Atlánto es muy diferente y también pues comentar no sé desde mi punto de vista viendo cuando yo les comentaba allá se prepara esto con estos ingredientes y aquí decían es que cómo vas a combinar estos ingredientes con esto que no está muy bueno y yo creo que es una de las complicaciones que quizás tiene la gastronomía pero pues como nos comentaban ustedes es el conocimiento que todos debemos de tener para saber dónde proviene este alimento y por qué se combina con este alimento y bueno sería un comentario gracias buenos días este pues mi participación prácticamente yo soy estudiante en las medicinas y la verdad no sabía que perdón que Sinaloa era parte del patrimonio la economía de Sinaloa tenía patrimonio estatal entonces a partir de ello la pregunta en sí es si existen algunos programas o políticas públicas para salvaguardar las cocinas tradicionales del Estado porque así como lo comentaban este es muy importante la participación no solamente de quienes cocina o de quienes cultivan los alimentos que vamos a hacer pero también implica mucho en el caso de las escuelas de gastronomía que a lo que me ha tocado ver porque soy licenciada en gastronomía también que la educación de cocina regional no es muy amplia entonces siempre se nos ha impugado el hecho de la cocina madre es la francesa o la italiana entonces existe algún programa alguna política o alguna institución como tal que a nosotros como jóvenes por así decirlo nos inculque la salvaguarda de esa cocina y otra es que actualmente la tecnología está muy avanzada entonces como importa o como influye en que nosotros en lugar de preguntar a nuestras abuelas que nos hace ciertos alimentos cuando a lo mejor nos vamos del hogar o algo así que utilizamos el celular para buscar esa información terminamos en Google para buscar esa receta o en YouTube y no acercarnos a nuestras mamás a nuestras abuelas a preguntarle cómo se hace entonces poco a poco se va perdiendo ese conocimiento tradicional entonces cómo es que ustedes a lo mejor como entes legitimadores de esa información de esas investigaciones pueden incluir en esas dinámicas de conservación de la información de la cocina tradicional Ok, hay que por favor Sí bueno la felicito por la pregunta porque su preocupación es central fundamental una política pública específica de fomento de la gastronomía existe a nivel nacional hay un documento que se publicó como decreto de la presidencia de la república en 2015 usted puede acudir a la actividad oficial y consultar cómo está estructurada la política pública y quiénes son los agentes de públicos y privados que intervienen para implementarla esta política pública se deriva del plan nacional de desarrollo que finalizó en el anterior periodo del gobierno hay que ver cómo esta política pública se va a reflejar en el nuevo plan nacional de gobierno y cómo se va a estructurar todavía no lo tenemos claro pero esperemos que sí a nivel local a nivel estatal efectivamente tampoco si usted consulta el plan estatal de desarrollo la va a encontrar diseminada en varios sectores no hay una política específica de momento a la gastronomía pero la transversalidad que impacta a la gastronomía usted va a encontrar estrategias y líneas de acción en varios en varios sectores en salud en medio ambiente en turismo principalmente es ahí donde más se refleja la gastronomía porque sí ahí hay una estrategia muy bien definida en el plan de desarrollo de que la gastronomía es un factor de desarrollo turístico entonces ahí sí podemos sí podemos enfrentar una política muy bien orientada a la gastronomía en el momento de la gastronomía por lo que toca con el observatorio de la cultura gastronómica sin albense que fue la que propuso el expediente a la a la a esa institución es el Instituto Sin Albrese de Cultura que es la autoridad responsable de aplicar la ley de cultura del Estado en donde viene el capítulo del patrimonio estatal y por supuesto los mecanismos de declaratorio que son la forma de proteger y salvaguardar el patrimonio hay listas estatales de patrimonio material y material y entre ellas ya está inscrita la cocina previsual como un patrimonio lo que hace el conservatorio son acciones muy concretas para incentivizar ese patrimonio que la gente lo conozca que la gente pueda también contribuir a protegerlo como dice ese adagio greco latino nadie puede amar lo de don Rosa entonces el inventario de la cocina tradicional es un trabajo muy importante que lo estamos haciendo en el conservatorio permanentemente porque no es no es algo así bien localizado hay que estar trabajando investigando es un proyecto que tenemos con los jóvenes aquí de la universidad en la escuela del turismo tenemos que realizarlo aquí en el sur para que tengamos este inventario ya que se le va a nivel estatal tenemos clasificado en las tres regiones que tenemos en Sinaloa la sierra la comida de la sierra la comida de las costas la comida de los valles con sus variantes de norte centro y sur ese inventario está desde el la disposición que quiera practicarlo o aprovecharse de él para el diseño de productos turísticos o de productos de CIPA ¿verdad? esos son los trabajos que estamos haciendo desde la sociedad civil quisiéramos que las autoridades como el Instituto de los Fundadores de Cultura que ya se ha preocupado mucho por este tema incluso es el proyecto de Mazatán Ciudad de la Criativa en Gastronomía y trabajamos juntos con él y con la Secretaría de Turismo para incrementar algunas secciones de política pública para el comentario muchas gracias por su pregunta es muy ilustrativa y vosotros como conservatorios y como sus órdenes para tener un comentario de Juan Alberto y pasamos a la siguiente parte de la pregunta brevemente la última parte de la pregunta que como dice Jaime es muy interesante tres conceptos tecnología vinculación promoción me parece que podríamos dejar un desafío sobre todo para la gente joven que ha tenido la buena intención de regalarnos dos horas de su tiempo y de su vida traten de juntar los alumnos de turismo con los alumnos de gastronomía y traten de utilizar una red que son jóvenes y muy tecnológicos que es Instagram que es la mejor red aplicable a la promoción del turismo gastronómico eso está pedido también no es que lo diga yo es la mejor red para la promoción de los destinos de turismo gastronómico y busquen de hacer alguna imagen para subir con cierta secuencia en Instagram de cómo venderían Mazatlán en base al turismo gastronómico creo que puede ser un ejercicio interesante primero para vincular a las dos carreras la de turismo y gastronomía segundo para crear un imagen del turismo gastronómico propio de ustedes con la diversidad de productos que tienen y probar el impacto que tienen las redes nos gustaría mucho a través de la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales de América después saber si este ejercicio a través de Jaino o a través del rector Julio César ver si les dio resultado pero háganlo ustedes que son tecnológicos que son jóvenes que tienen el compromiso y deben asumir la aposta que les estamos entregando ver si pueden empezar a trabajar en el turismo gastronómico de Sinaloa que puede ser un producto muy muy importante para captar más turistas de los que tienen la voz a la hora de evitar el título el título el título ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana y solamente una cosita el turismo es una gran responsabilidad en el uso de los productos locales por supuesto en el turismo agropecuentro Hay alabra dedicado a la ropa.